Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con división entre fracciones, vamos a hacer el ejercicio J observe que es el mismo ejercicio y lo vamos a resolver por estos dos métodos, por la operación inversa y por rebote entonces preste atención porque cuando teníamos dos fracciones hacíamos esto pero ahora como ya son más de dos fracciones vamos a utilizar esta hoja que usted mira acá entonces preste atención como se hace, bueno en primer lugar para la operación inversa debemos trabajar de izquierda a derecha, en ese orden, de izquierda a derecha entonces primero resolvemos estas dos primeras fracciones y luego cuando ya hayamos resuelto esa entonces resolvemos la tercera y eso es todo y por el método del rebote aplicando el concepto multiplicamos el numerador de la primera fracción que es A lo multiplicamos por los denominadores de las otras fracciones y ese resultado lo vamos a colocar en la parte de arriba y luego hacemos lo mismo pero tomando la primera fracción pero el denominador multiplica ahora a los numeradores de las otras dos fracciones y lo vamos a colocar en la parte de abajo bueno entonces vamos a empezar así vamos a copiar este ejercicio entonces que haría así un quinto dividido entre tres quintos dividido entre un cuarto entonces recuerden que en las operaciones inversas que estamos utilizando en este momento siempre debemos resolver de izquierda a derecha cuando son así divisiones sucesivas cierto orden de las operaciones entonces vamos a resolver de primeras esta división un quinto dividido entre tres quintos entonces ¿cuánto nos da? entonces un quinto dividido entre tres quintos recuerden que la operación inversa de la división es la multiplicación entonces le vamos a colocar aquí el por e invertimos la segunda fracción entonces la invertimos y me quedaría el cinco en la parte superior y el tres en la parte inferior y luego bajamos la tercera expresión entonces dividido entre un cuarto ahora resolvemos ¿cuánto es? uno por cinco y cinco por tres y seguimos bajando un cuarto entonces observen que acá podemos multiplicar uno por cinco cinco y cinco por tres quince dividido entre un cuarto y entonces ya nos quedó una división sencilla volvemos a bajar cinco quinceavos y la operación inversa de la división es la multiplicación y volvemos a invertir la segunda fracción que en este caso sería un cuarto entonces la invertimos y me queda cuatro sobre uno y multiplicamos cinco por cuatro sobre quince por uno observe que cinco por cuatro me da veinte y quince por uno me da quince y ahora vamos a simplificar recuerde que para simplificar debemos hallar el máximo como un divisor de veinte y de quince entonces vamos a hacer esto vamos a hallar el máximo como un divisor de veinte y de quince entonces lo vamos a hacer aquí en esta hoja máximo como un divisor de veinte y de quince a que es igual entonces tomamos el veinte y el quince observamos que el veinte tiene mitad pero el quince no entonces no podemos sacar mitad el quince tiene tercera pero el veinte no tiene que tercera ahora observemos que ambos tienen quinta porque el veinte termina en cifra par y el quince termina en el cinco cierto y para que sea divisible entre cinco debe terminar en cero o en cinco bueno entonces quinta de veinte cinco por cuatro veinte quinta de quince quinta de quince cinco por tres quince y observamos que el máximo como un divisor de veinte y de quince es cinco y entonces observen acá veinte dividen entre quince entonces recuerden que es simplificar simplificar es dividir el numerador y el denominador por un mismo número y ese número es el cinco entonces dividimos el numerador y el denominador por un mismo número y entonces lo vamos a dividir entre cinco el numerador y el denominador entonces veinte dividen entre cinco veinte dividen entre cinco me da cuatro y acá lo colocamos y quince dividen entre cinco quince dividen entre cinco me da tres y aquí lo colocamos y nos daría cuatro tercios esta sería la respuesta utilizando el método de operación inversa cuatro tercios te lo vamos a colocar aquí y nos tiene que dar lo mismo utilizando el método del rebote entonces preste atención como lo vamos a hacer entonces el método del rebote es un poco más rápido cierto pero es bueno que usted sepa este porque este es el que más se utiliza en las clases de matemáticas bueno entonces utilizando el método de rebote sería un quinto dividido entre tres quintos dividido entre un cuarto entonces como nos va a quedar esto entonces ya saben ustedes que utilizando el método del rebote sería A por D y por F y lo colocamos en la parte superior entonces acá sería uno por cinco y por cuatro es decir este numerador multiplica los denominadores uno por cinco y por cuatro sobre ahora este denominador que es el cinco multiplica a los numeradores tres y uno entonces tres por uno acá quedaría tres por uno y cuánto nos da uno por cinco daría cinco por cuatro me daría veinte ahora el otro el de abajo cinco por tres quince y quince por uno quince y observe que me dio veinte quinceavos simplificando entonces ya saben que simplificar es dividir el numerador y el denominador por un mismo número y recuerde que ya lo habíamos allá aquí es el máximo común divisor de veinte y quince y observamos que es cinco entonces veinte dividido entre cinco me da cuatro y quince dividido entre cinco me da tres quiere decir que también nos dio igual entonces amigos y amigas ya se dieron cuenta como es de fácil ahora si los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Giraldo mi nombre es Gabriel Antonio Rodríguez y nos gustan las matemáticas chau